El número de personas contagiadas por el nuevo coronavirus en la provincia no da tregua. Durante las últimas 24 horas se han registrado 40 nuevos casos en Santo Domingo de Los Áchilas. En términos generales, la provincia registra 1.810 personas contagiadas por la COVID-19. Este hecho se refleja en la alta demanda hospitalaria. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Santo Domingo están saturadas. La unidad de cuidados intensivos donde se reciben a los pacientes críticos está llena, 10 de 10 pacientes. ¿Qué estamos haciendo al momento? Derivando pacientes hacia la ciudad de Guayaquil. Hemos enviado hasta el momento, desde hace dos semanas atrás, 16 pacientes COVID desde Santo Domingo hacia Guayaquil. Con 1.542 casos confirmados por COVID-19, el Cantón Santo Domingo es la tercera ciudad a nivel nacional que presenta un mayor número de contagios. La tasa en relación a la cantidad de habitantes es de 329 por cada 100.000 habitantes, cifra superior que los datos a nivel nacional, la cual es de 299. Por otra parte, la cantidad de fallecidos en la provincia asciende a 113. Adicionalmente, se registran 77 fallecidos probables por COVID-19. Bueno, en relación a la tasa de mortalidad, se están teniendo los casos de fallecimientos en relación a lo que se espera de la enfermedad, al comportamiento de la enfermedad. Y estamos viendo que el comportamiento de fallecimientos es en grupos en donde se espera que haya complicaciones. mayores de 65 años, personas de 50, 64 y que aparte tienen una comorbilidad sobreañadida. Se analizan medidas para mitigar la curva de contagios en el Cantón. Una de ellas es el confinamiento durante ocho y diez días en los meses de julio y agosto. Sea como sea, la responsabilidad para que los casos no aumenten recae sobre la ciudadanía. La mayor responsabilidad en este momento para evitar la propagación del virus está en manos de cada uno de los familiares ciudadanos de Santo Domingo, adoptando todas las medidas de bioseguridad entregadas por el Ministerio de Salud Pública. A nivel nacional existen 53.156 casos confirmados por el nuevo coronavirus y el número de fallecidos asciende hasta 4.343.